1, 2, 3... Vámonos con Pancho Villa. Ideales de la revolución. Para eso es la revolucía. Para que todos tengamos tierras, vacas, chivas y viejas. Garantía de vida. ¿Prefieres morirte de hambre o ganar pesos? De libertad. Hijas de latiznada. Ese animal no es para eso. Usen bueyes. Y de propiedad. ¿De dónde sacaron la cebra? No se llama cebra, se llama fucker. La cebra. Extreme. Domingo 7. Por Gorte. La carabina del caballo, la mujer no se presta. La carabina del caballo, la mujer no se presta.